Buenas gente, estamos en Dishonored 2, capítulo no lo sé, y estamos en el conservatorio real, estamos ya en esta zona, que yo creo que esta es la zona final, porque lo vi en una guía y tal, que estuve mirando, para saber que decisiones debía tomar y eso, no me he spoileado mucho en lo que es la historia, pero bueno, vi que esto era el final. Así que, pero vamos, yo quiero mirarlo todo, despacho de la conservadora, yo quiero mirarlo todo, mira, allí tenemos una, yo no sé que cojones hace, esto no alertará ni nada, ¿no?, cuando lo pise. Brianna estaba ocupada con un plan muy elaborado justo antes de que Delayla viniera a Karnaca, quería saber que era. Tengo una allí. Te estaba chinchando, Tamina. Yo también lo he oído. ¿Y la otra? ¿Crees que Delayla de verdad es capaz de eso? Cuentan lo mismo de Paolo. La otra está aquí. Lo que has oído sobre Paolo no es lo mismo. Coño, hay dos aquí tomando el café y no me ven. Vale, ahora. F4, coño, no las había visto a estas. Y llevo un rato ahí mirándolas y que no se enteran, ¿eh? Yo creo que vamos a usar domino con estas. También lo he leído. ¿Crees que Delayla de verdad es capaz de eso? Cuentan lo mismo de Paolo, el de la jauría. Lo que has oído sobre Paolo no es lo mismo. Es un huérfano de las calles. Se va para allá esa. Hay muchos trucos, pero creo que Delayla sí sería capaz de algo así. Regresa. Es que no parece posible. No. A ver cómo pillo a estas. De momento lo único que he matado han sido perretes de estos que resucitan. No creo que cuenten como muertos. Al menos que les rompan la cabeza, que no ha sido el caso. También lo he leído. ¿Crees que Delayla de verdad es capaz de eso? Cuentan lo mismo de Paolo, el de la jauría. Lo que has oído sobre Paolo no es lo mismo. Es un huérfano de las calles. Sabe muchos trucos. Pero creo que Delayla sí sería capaz de algo así. Regresar. Es que no parece posible, la verdad. Mi querida Orlanda. Hay gente que dé puertas. Estamos en el segundo piso, creo, ¿no? Da igual. Lo que pasa es que estas con el domino se van a caer para abajo, ¿eh? Y eso no me interesa nada. Porque como caiga para abajo, se muere. Van a ser difíciles de coger, ¿eh? Se quedarán inconscientes ahí en la lámpara. Podríamos crear una distracción. Botella de reactivo. Hay más por allí. Estas dos ni se inmutan, tío. F4. Esas dos hay que quitarlas de ahí. Tomando el té en una lámpara, tío. Te cagas. Vamos a limpiar por otros lados, primero. Esto va a hacer ruido, ¿eh? Bueno, no ha hecho ruido. No lo suficiente. Ahora volveré para allá, ¿eh? Esto es bastante grande, ¿eh? Carnaca. Estamos aquí, en el conservatorio. ¿De dónde coño salen tantos? Morir, bichos. Parece que no hay nadie por aquí, ¿eh? Por suerte. Tiene que haber aquí alguna runa, algún talismán. Aquí hay una bruja. Cadáver sin vida. Y yo también. Cadáver sin vida. Hueso de ballena. Hueso de ballena. A ver a quién cojo. Creo que hay dos aquí. Echemos un vistazo por ahí. Reclenemos la zona, por si acaso. ¿Y estos? Aquí pasa algo. Seguro. Tirador. Esto será algo que no me conviene. Que es de virotes o algo, seguro. Sí, no está mal. Por aquí es por donde he bajado yo. No sé cómo no he visto ese talismán antes. ¿Qué es eso que brilla? Una runa. Solo es una runa. No. Hay que quitarse a estas dos. Y luego volveremos a la zona central. Y a terminar de limpiar por ahí. No es muy grande el conservatorio. Pensé que sería mucho más grande. No sé si tengo algún dardo anestésico. No. Joder, qué putada. Si al caer no hago ruido, me llevo a esta. ¿La otra dónde estaba? Porque siempre me toca a mí coger musgo bajo la luna llena. Hay una runa allí. ¿Y esto creo que...? ¿Quién coño me ha visto? ¿Esto alerta de mi posición o algo? ¿Por qué estaba esa planta aquí? Es grande, ¿eh? No tanto, pero es grandecillo. Todo esto. De momento vamos a pillar la runa. Creo que si no me ve, llego. Dardos anestésicos. Perfecto. Esta zona yo creo que ya está, ¿eh? Esas monedas me van a venir muy bien. 150. Corazón seco de mosca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí salimos a la parte central también. Sala de seguridad. No, 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 no. Si crees que así me vas a cortar el paso, vas mal, ¿eh? Esto de aquí abajo juraría que lo he mirado. Voy a bajar. Sí, 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 esto lo he mirado. ¡Ja! No me das, pringado. Por aquí nada. ¿Me sigue viendo? Vale, pues vámonos por el otro camino. Que no recuerdo si había otro. Por aquí. Todo eso ya estaría mirado. Esta puerta no se puede abrir. Eh, creo que he visto a alguien. Ah, no. Vale, esto es lo que me ha pedido el del mercado nocturno. Si se lo tengo que dar, imagino que voy a volver al mercado nocturno. Así que, bien. Oye, ¿por qué no puedo pasar? Estoy agachado, ¿no? No, coño. Sí estoy agachado, pero no me deja pasar. No pasa. Oye, ¿por qué no pasa? Me han encerrado los cabrones. Y se está guardando solo. ¿Eh? Había... Alguien. La ha matado a ella. Voy a pintar las uñas. ¿Crees que ahí es grande? ¿Crees que ahí es grande? ¿Crees que ahí es grande? ¡Un veíno! ¡Hora de sangrar! ¿O han desaparecido? Esta es tan inconsciente. ¿Y qué ha pasado con las otras, tío? Ah, mira. Ah, no. Este es un guardia. Y está muerto. Me la suda si han muerto, ¿eh? Por uno o dos que mueran, tampoco... Tengo el prototipo este que me ha pedido el del museo. El del... El del mercado. Comerciante, que ya volveremos a por él. Despacho... Y oráculo. Vamos al despacho, yo creo. ¿Qué es esto? ¿Está de la ila aquí? La estatua. ¿Quién puede querer a ese viejo idiota? No importa. ¿Cómo va la comunión? Estoy ansiosa por susurrar en los oídos de las hermanas del oráculo. Está hablando con la estatua. Las sospechas del vicedecano Verne eran fundadas. ¿Cuadro? Yesamyn. ¿Qué me aconsejarías tú y padre si ambos estuviéreis aquí? A veces sueño que volvemos a estar juntos. Oye, ¿no puede llevarme el cuadro? ¿Pone a agarrar? No sé. Aquí no parece que haya nada, ¿eh? Aquí con los dos perretes... Es complicado, ¿eh? ¿Nos visitarás pronto? Quizá. Dunwall Tower está casi totalmente controlada. El decano supremo ya no será un problema. Y luego está el asunto de mi propio proyecto. Me emociono más con cada pincelada. Cuando vaya a Karnaca, beberemos un océano de buen vino y lo festejaremos toda la noche como los búhos. Ese cuadro de allí sí que se puede coger. En este momento necesito que vigiles al duque. Al duque. Al menos hasta que tengamos a las hermanas bajo control. No confío en nadie más. Volveré a hablar contigo por la mañana. Adiós. Adiós de Laila, mi emperatriz. A ver los perros si se duermen. Es de mala educación morir aquí. Seas quien seas. ¿Cómo que seas quien seas? ¿Un cadáver? ¿Pero qué diantres? Oye, ¿no será esta la...? La... Sí, creo que es esta, ¿no? La Unsworth. Vale, creo que esa es la... La conservadora, ¿no? Podríamos ir a saco a por ella. Lo que pasa es que por aquí creo que queda algo. Aparte de las dos brujas estas que había en la lámpara. Que no recuerdo dónde están ahora mismo. Allí veo movimiento, un perrete. Va a ser difícil esto, ¿eh? Ya os digo que en caos reducido esto cuesta bastante más, ¿eh? Habría que entrar por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es Brianna. Es Brianna y está bajo las órdenes de Zeraila. Bueno, eso ya se sabía. No sé por qué me he chocado, tío. Ha sido muy raro, ¿eh? Porque lo tenía bien marcado, se ha caído y se ha caído de forma rara. Podría aprovechar y pasar ahora. Por si acaso yo me piro. Desde aquí tendré mejor movimiento. Y eso hace algo, ¿no? Encasquillado afortunado. Esto creo que lo que hace es que las... Cuando me vayan a disparar se les encasqueta de vez en cuando, ¿no? Probabilidad de fallar, sí. No, está mal, pero yo que sé. Magia. Hueso de ballena, hueso de ballena y hueso de ballena. Un par de dardos anestésicos que vienen muy bien. Descubre cómo Ashworth corrompe a los miembros de la orden. Ya lo he hecho. Obtén las lentes. Estas lentes. Parece que Kirin Jin 2 creó estas lentes alternativas para el dispositivo de Ashworth. Podré usarlas para sabotearlo. Vale, ¿y dónde lo hacemos? ¿A este? No, no. Ahora veré dónde se hace. Más hueso de ballena. Me viene muy bien. Audiógrafo. No explicaba nada para mi familia. Salvo un matrimonio ventajoso. ¿Y esto dónde coño me lleva? Me prometieron a un hombre tres veces mayor que yo. Que no dejaba de resollar sobre nuestra noche de bodas. Eh, por aquí no he mirado. Cuando vino al altar sucedió algo curioso. Delilah, desde la primera vez que salí de la mansión en mitad de la noche. Es bastante más grande de lo que yo pensaba, ¿eh? Pero en la mayoría de las zonas no hay nada. Cuidado que hay dos perros ahí. Me he quemado, coño. ¿Puedo pasar por aquí? ¿Puedo pasar por aquí? ¿Vas a mirar por ese lado? Por aquí es por donde he entrado. Y abajo... Abajo sí he estado. F5, ahí hay un cuadro. Vale, ya sé dónde estamos. Aquí en el despacho habrá que hacer algo. Tenemos ahí unos esquemas. Vamos a hacer primero lo del oráculum. Y no sé cómo coño está habiendo un cadáver. A ver si la visión tenebrosa me marca a alguien. Podría subirme al pájaro, ¿no? Lentes, lentes, aquí. Así que esto se puede manipular. Se podría aislar a Ashworth del vacío completamente. Y se acabó la brujería. Está hecho, ¿no? De todas formas, la voy a matar. Porque creo que hay un logro. Y luego echaré para atrás. Vale, no lo he activado. ¿Dónde coño está la palanca? Aquí. Ashworth se podrá sin poderes. Eso está viniendo para acá. No me ve, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo nada. Esa sensación. Lo que podía hacer. F5. El toque del vacío. A ver si me dan un logro. No, no, guardando no, ¿eh? No me han dado ningún logro, F4. Espero que no se haya jodido. Si no, tendría que cargar un poquito más atrás. El toque del vacío. Fija de puta. Que no te deja. Por el aquelarre. Hueso de ballena afilado. Tu interferencia te va a dejar sin nada. Por delarla. Hija puta. Si te matamos una vez. ¿No me deja? Hace 15. ¿Sabes cuánto llevo al servicio de Delilah? Ni puta idea. Ahí está, coño. Me has hecho gastar todos los pilotes. ¿Y ahora qué? Vamos a mirar qué me dice. Mata a Brianna. Encuentra a Brianna. Entra en el conservatorio. Registra el despacho. Se supone que me tiene que dar un par de... De talismanes, eh. Bestias volubles. Lucha natural. Bueno. Pistola. Este. El ataque a distancia inicial del enemigo se transforma en mosca de la sangre. Hostia, esto está guapo, eh. Esto está bien. Creo que vamos a hacer algún talismán más, eh. Vale. Vamos a ir al despacho. Y luego buscamos runas y talismanes que hayan quedado. Cuidado con los perretes, eh. Se han ido. Supongo que al no haber magia... No hay perros, ¿no? Como me pidió, he guardado sus grabaciones de audiógrafo en el archivo. Abajo en el sótano y limpié el oráculum. Tal y como me lo ordenó. El diario de Ashworth explicaría por qué no se puede matar a Delilah. Carta inacabada a Delilah. Cuando no puedo hablar, escribo. Hay cosas que solo tú comprenderás. Cada día siento cómo crece mi conexión con el vacío. Y a través de mí, tus poderes llaman a aquellos que podrían unirse a nuestro aquelarre. Nuevos rostros, nuevas voces. Nuestro vínculo es más fuerte de lo que era en Brickmore. Y aún así, te siento tan lejos. Si estuviéramos juntas, podría contarte más cosas. Es como si pudiera haber otro tiempo o lugar más allá del aire. Has descorrido una cortina que ni siquiera sabía que estuviera ahí. Oh, Delilah. La brisa transporta extraños y hermosos susurros. Siempre daré las gracias por ser tu instrumento. Vaya lameculos, ¿no? Cogemos esto. Cuña de fragmentación. Eso es para bombas o algo, seguro. Magia. A ver si podemos hablar con la estatua o algo. Sí. No puedes ocultarme tu rostro, Emily. Pero si no me estoy ocultando... Ah, bueno, sí, el rostro, sí. Mio pajarillo, por fin libre de tu jaula. Se acabó. Brianna Ashworth ya no es una bruja. Ni siquiera sabes lo que has hecho. Una gran promesa se apaga y se desvanece de este mundo. Delilah. Destrozaré todo lo que has construido hasta que recupere lo que es mío. Oh, Brianna. No creo que volvamos a hablar. La idea de verte reducida a un estado tan triste y pálido es insoportable. Te odio por esto, niña. Te jodes, zorra. No solo pienso dejar las cosas tal como estaban antes. Voy a mejorarlas. Ya no me cuenta nada más, ¿no? Vale, darme un segundito. Bueno, esperaba un final letal con ella un poco más... Yo qué sé. Más impactante, ¿no? Pero era o dejarla inconsciente o matarla. Y aquí no matamos. Vale, a ver qué me queda por ahí de runas y tal. Mira, tenemos un talismán para allá. Y una runa por ahí abajo. Solo me quedan dos, ¿no? Una runa y un talismán. Todavía puede haber alguna bruja por ahí, ¿eh? Todavía puede haber brujas. Esto, la segunda vez que lo juegue, pues... No haré tantas cagadas, porque ya me lo conoceré. Pero bueno, es la primera vez que lo juego y... Y es normal cagarla un par de veces. Pues tampoco he visto el juego por ahí, ni nada, ¿eh? O sea, no me he spoileado ni... Vamos a ir a las grabaciones. De todas formas, ¿dónde estaban las brujas que había por aquí? Se han ido. Estaban aquí, ¿no? Sí, ahí estaban ahí tomando el té. Pues lo mismo... Si se han ido, lo mismo no queda nadie por aquí, ya. Vale, hay que bajar. Había una sala de seguridad, que no he entrado, ¿eh? Comerciante... Grabaciones... A ver... Lo que pasa es que por aquí no veo ninguna bajada, ¿eh? El ascensor. Por aquí. Entonces tampoco habrá plantas de estas, ¿no? De que te pegan. La llave del archivo está en el despacho del intendente. ¿Lo tengo? Sí. Mira, la runa que nos quedaba. Audiógrafo. A ver qué se cuenta. Cuadro. 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 Vale, entonces, por lo visto, Daud... En las brujas de Brickmore fue caos elevado. Porque mató a Delaila. Se mató a Delaila. Pero entonces, ¿cómo coño ha reaparecido? No se sabe. Bueno, hemos pillado una runa. Nos quedaría un talismán ahí arriba. A ver si me dice algo el diario nuevo. Reunión opcional. Ayuda al comerciante. Eso ya hay que hacerlo. Y esto es lo mismo. Vale, pues... No hay nada más por aquí, así que... Pillamos talismán y nos iremos. Joder. Vaya lagazo me ha dado. Entrada del reparto. Pues hay que ir allí también. Espérate, vamos a pillar primero el talismán. Está ahí arriba. Más arriba, coño. Aquí arriba, ¿no? A siete metros. Por aquí parece que no hay subida. No, hay que bajar. O subir por aquí. Esto no... Bueno, creo que sé cómo cogerlo. Vamos a llamar al ascensor. Y si tiene una escotilla por arriba, subo por la escotilla y ya... Habrá forma de llegar arriba. Ahí, perfecto. Sube, hostia. Vale. Magia, perfecto. De hueso negro. Hilo invisible. Por el nombre suena bien, ¿eh? Gran alcance te... Te vuelve invisible mientras... Hostia, esto es buenísimo. De momento de lo mejor que he visto. Entrada del reparto. Creo que hay que bajar una más. Por aquí. No, por ahí no hay nada. Por aquí tampoco. Por aquí abajo. Y ahora... Megan y comerciante. Creo que no me dejo nada aquí, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Si acaso algún cuadro o alguna mierda. Ese mundo cruel. Sin nadie. Salvo unos pocos aliados. Bueno, aquí por la calle sí que puede haber gente, ¿eh? Megan. Y comerciante. Hay que ir a hablar con el comerciante primero. ¿Dónde estás? Y me gustaría pasar por el mercado negro de nuevo Esa puerta creo que la he mirado también Yo he mirado esto Me suena que sí, pero... Vamos a ver Sí, esto se ha mirado Hay tres Tengo algún... no Cuidado que viene uno Vaya lagazo, a 12 FPS os voy Ya han visto a otro Dos ahí Tres, cuatro Eso, eso, división División Este se ha quedado bug Debió ir a mamá La peluquería tiene más futuro Contraremos al responsable de esto Hola ¿Hay alguien? No fastidies Veamos cómo te desenvuelves F4 Es esta bug Digo, no me oye Es que no me apetece... A ver, puedo pillarlos con lo de tirar Pero... Es que lo mismo me quedo sin magia Y no sé cuánta tengo Bueno, vamos a poner el talismán Aunque no sé si tengo hueco Para ponerlo No tengo hueco Quitaría... Quitaría este Y ponemos aliento robado Me pregunto Mira el sí ¿Qué? Venga, no tengo tiempo Para jueguecito No sé por qué hay veces Que no Yo creo que he soltado O algo, ¿no? A este le voy a pillar normal ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso Quedarían dos Creo que había cuatro Si no me equivoco Hay uno allí Y este que me he quitado ¿Era el que iba de rojo o no, no? Pues faltaría uno de rojo No sé qué habrá sido El de rojo está aquí Bien Te he hecho todo el lío, tío Está solo, eh Yo no me corto Te voy a hacer pedacitos Hijo de puta Buñetazos no, eh Muere Muere, Dios Ahí está No sé por qué hay veces Que no sale La opción, digo Vale Zona libre Puede que hayan respawneado Más guardias por delante, eh Comerciante Está aquí al lado, vale Haremos algún talismán Le daremos esto A ver con qué me recompensa Eh, por aquí hay gente Vienen tres por ahí Cuatro Que hambre tengo Odio esta lana Pica a rabiar Porque no puedo llevar ropa normal A ver a quién me quito primero Espera, espera Los tres al suelo No fastidies No tienes escapatoria Hijo de puta Fácil, hombre ¿Quién ha hablado por ahí? Tengo miedo Bueno, esos son civiles Esos dan igual A ver este Que me da Tengo lo que habías pedido Veo que has encontrado el prototipo Sí Me temo que es un trabajo arriesgado Pero no nos mortifiquemos Supongo que te interesará recibir el pago Primero tu comisión, por supuesto Claro Y si quieres Puedo diseñar algunos esquemas A partir del prototipo Algo que puedas usar Para modificar tus herramientas Esa es la recompensa Si eso ya me lo daba Esa es la recompensa Un descuento en la tienda Un descuento, vale Es un trato justo Tanto como justo Hola otra vez ¿Qué es esto? Mira todo lo que quieras Virote aullador antiguo Hace que huyan las brujas Disparos que rebotan Quieres esquemas para mejorar tus armas ¿Qué ponemos? Debería dejarme pasta Por si luego hay otro mercado nocturno Que tenga alguna runa O algo A ver ¿Esto que hace? Voy a comprar este Supongo que no necesitas Que te lo envuelva No sé si comprar alguno de estos Vamos a comprar este Una gran elección Claro, entonces no puedo comprar el otro Virote incendiario Me da igual El barrio está muy tranquilo Desde que cerró el conservatorio Y esto Aumenta la capacidad de los virotes Podría estar bien, ¿no? Para tener más dardos anestésicos No pone coste en ese ¿Por qué? Vamos a aumentar Esto Seguro que no te arrepentirás De tu compra Vale Y no voy a poner nada más Yo creo, ¿eh? ¿Cuánto tengo de magia? Seis Por favor Vuelve pronto Vale ¿No había una forma de robar aquí dentro? ¿O algo? Ahí hay algo Qué sorpresa tan agradable Es volver a verte No seas pelota Que todavía no me he ido Voy a ver si tiene alguna entrada lateral Esto O algo Nada Pues nos vamos a ir de aquí No sin antes Hacer algún virote más Algún talismán más Crear talismanes Vamos a sacrificar Tirador Este El de trago debería Vale Vale El resto Este no Este si lo gasto Lo pierdo No sé si sacrificar este Lo mismo es una pérdida Espérate Vamos a hacer uno A ver Este De la espada Estos Pone que ya los tengo usados ¿No? Yo creo Ponemos ese De desplazamiento Regeneración de magia Y el de trago A ver si La penalización No es muy alta No tengo penalización Vale Vamos a equipárnoslo ¿Dónde está? Ah Aquí Puedo hacer varios más Lo que pasa es que No sé si luego Voy a ir escaso De hueso de ballena De momento Dejamos esto Y nos vamos a ir A ver a Billy Ya ¿No? Porque Está todo hecho Pues vámonos Billy Así que está hecho Está hecho Ashworth ya no será un problema Bien Pero Emily hay algo más ¿El qué? Cuando vivía en Downwall Hice cosas de las que no me siento orgullosa Eso no es un requisito para la ciudadanía Lo que tengo que decir No es una broma Conocía a Delilah y a Ashworth Me convencieron con sus mierdas Y aquello me llevó por el mal camino Para serte sincera Antes de todo esto Creía que Delilah estaba muerta Ahora no quiero entrar en detalles Pero me ha parecido Que debía saberlo Hay cosas de las que me arrepiento ¿Cómo qué? Como de matar a mi madre Hija de puta Gracias por sincerarte Aunque sea un poco Empiezo a pensar que te lo mereces Acabará contando la verdad Nos vamos ya Aún no Aún no Muy bien Avísame cuando quieras Vale gente Pues vamos a dejar aquí el capítulo Antes de irnos La misión está finiquitada Y para el siguiente No sé dónde iremos Así que Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!